Se está tramando la vacancia hacia Pedro Castillo. Información en vivo, efectivamente desde el Parlamento. Estamos a minutos de que inicie la sesión plenaria regular de todos los jueves. Y bueno, antes de que ingresara justamente al pleno el congresista de Perú libre Jaime Quito, se pronunció sobre el inicio de esta investigación preliminar al ministro de Defensa Walter Ayala y al secretario de Palacio, Bruno Pacheco, sobre estas presuntas injerencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Y él dijo que se está cocinando una vacancia. Me parece muy bien que las investigaciones se realicen. Y creo que a mí lo que me preocupa es que las Fuerzas Armadas estén politizando. Me parece que hay una cuestión que, una trama que la derecha venía realizando y que ahora el Ejército se suma, espero que esté equivocado. Se está tramando la vacancia hacia Pedro Castillo. Y que nosotros realmente hemos venido anunciando todo esto. Y consideramos que es una, la vacancia anunciada. Por otro lado, también en Nicolás se le consultó sobre estas dos mociones de interpelación que se han presentado en contra del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y del ministro Ayala. Y bueno, enfatizó de que este tipo de pedidos o mociones se han dado desde el ingreso del presidente Castillo. Vamos a escuchar. Bueno, es la práctica normal que ha venido realizando los grupos de derecha dentro del Congreso desde el primer momento que nos hemos instalado, ¿no? Más bien la, pediría más bien a la presidenta del Congreso que también dé su balance de los 100 días de alcance que hayamos podido hacer leyes para las grandes mayorías. Y creo que vamos a, va a estar negativo ese balance. Bueno, recordemos, Nicolás, que ayer la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, fue bastante contundente y breve al calificar estos 100 primeros días de gobierno de Pedro Castillo. Ella dijo puntualmente, 100 días perdidos, 100 días de desastre, es momento de ponernos las pilas y ponerse a trabajar. Nada más. Entonces, en este caso, el pedido del congresista Jaime Quito es que también la presidenta del Congreso haga su balance de estos primeros 100 días de gestión. De esta manera, inicia justamente ya las actividades aquí en el Parlamento. Nicolás, estaremos retornando con los detalles del desarrollo del Pleno y también las reacciones de los parlamentarios justamente por el inicio de esta investigación preliminar. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.